¿Qué onda toda la comunidad gamer? Yo soy D.O.M. Gamer y se venía a ver el capítulo número 5 de esto que es la campaña de plantas contra zombies 1. Y bueno gente, en este capítulo vamos a iniciar con las misiones del patio trasero de esta queridísima casa de Day. Así que vamos a ver de una vez de qué va a tratar esto, ¿no? Parece que los zombies desisten de atacarte por el enfrente. Se dirigen al jardín trasero y encima no puedes usar las setas porque duermen de día. ¿No es maravilloso? Ok, vamos a ver si ya tenemos la tienda de Dave. Porque tengo mucha curiosidad, la neta. A ver, este... Extras, creo que están extras, a ver. Correo, almanaque. No, todavía no está la tienda de Dave. ¿Qué pedo? Porque todavía no tenemos la tienda, no tienes mensajes nuevos. Ver correo leído, no tienes correos leídos. Ok. No tengo correo, gente, ¿qué pedo? Almanaque. No, gente, todavía no tengo... Qué cierto, güey. Ah, no, esto es para comprar en línea. No, no tengo la tienda de Dave. ¿Qué pedo? No, 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 no. Nos va en este nivel, vamos a completar el Lograr, ¿no? Ok, necesitamos nada más El nenúfar, porque ahora es este Evidentemente para tener una planta por encima Del agua, necesitamos las plantas Carnívoras y Las setas, gente, no puedo utilizar absolutamente Nada más, así que vamos a agarrar Plantas a lo wey, ¿no? Vamos a usar plantas a lo wey porque no puedo usar Absolutamente ninguna otra, ok Nenúfar, puedes plantar sobre los nenúfares Plantas no acuáticas, especial Plantas no acuáticas sobre ellos, plantar En agua, nenúfar nunca se Queja, nenúfar no quiere saber nada de lo Que pasa, a nenúfar solo le Ponen plantas encima y no rechista Tendrá opiniones interesantes U ocultará secretos perturbadores Nadie lo sabe, nenúfar no habla ¿Qué pedo? Ok, este es zombie Playero, pero tenemos que encontrarlo, ok Pues veamos cómo nos va, ¿no? Si se puede, ¿cómo chingados no? Ok, vamos, vamos Si se puede, si se puede Este logro si está medio dificilón Pero vamos a aprovechar que es el primer nivel Para poder lograrlo De una manera un poquito más sencilla De una manera un poquito más rápida y sencilla Yo creo Vamos a dejar que ese zombie se acerca Todo lo que sea posible hasta Hasta el punto donde Donde ya no haya retorno Tanto para él como para nosotros Ya saben qué, de una vez voy a poner uno aquí Voy a Voy a intentar plantar Todas las Todas los Todos los girasoles Porque necesito todo el sol posible Para poder Para poder poner la planta carnívora Ok Yo creo que Vamos a esperar que ese zombie Como que Se coma un poquito La La nuez Voy a plantar Todas las Si se puede Yo creo que voy a plantar una acá Y con esta basta Yo creo para que se coma acá Esta mara Ok, yo creo que tú Vas comiéndote esa 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 nuez Ah, qué bruto Ahí no debería Ahí no debería haber Bueno Aquí no debería de haber Un girasol Ya desperdiciaste Soles ahí Ok, vamos a ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que se lo Eh, Homero Ti, 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 ti Ti, 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 ti Oh, fuck No, qué Qué bruto, wey Utilicé una planta Que no debería de utilizar Utilizar La, la, la La fucking cereza Por error Vale, madre Que vamos Vamos así Esta madre Y todas al azar Bueno, pero ya vimos que sí se puede, ¿no? Se va a poner muy complicado, la verdad Mientras más avance esta madre Se va a poner bien complicado Pero lo que se puede, se puede Ok, vamos a poner la misma estrategia Primero un buen de girasoles Porque necesitamos todo el sol que sea posible Es lo que le vamos a necesitar Para poder poner las Las madres Las carñobras Ah, hay otra forma de conseguirlo Un poquito más fácil, gente Pero necesito que me desbloqueen la tienda de Dave No sé por qué no me la han desbloqueado Ok, vamos a poner Los girasoles Aquí lo que importa Es tener soles Día madre, gente Día madre Ok, vamos a poner Una vez en el nufar Vamos a poner Una vez acá esta madre La nueces La nueces es Vamos Concentrancia extrema Lo que importa Es tener demasiados girasoles En todo el fucking nivel Ok Vamos a ver Aquí me alcanza para poner otra Listo Vamos a dejar Oh fuck ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Piensa rápido Voy a poner una aquí Yo creo Se va a cargar la nuez La nuez la voy a poner Yo creo que aquí Aquí mero Y a ver Ok Esta sí Necesitamos poner al menos Otro girasol Vamos a cargar Carga 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 Cosa Eso es todo Con lo que nos dé Estos girasoles Vamos a matar a este mato El de aquí abajo Así mero Un girasol más Ok Necesito que se cargue la nuez Listo Listo Vamos a poner Aquí esta madre Vamos Vamos Necesito que me den más Necesito que me den más Más soles Más soles Vamos a ir arriesgando Los girasoles Gente Aquí lo importante Es tener Todos los girasoles Que sea posible Aquí no importa Si los arriesgo O no los arriesgo Aquí lo importante Es que tengamos Bastantes girasoles En todo el mapa En todo el mapa Es lo que nos van a dar Como la monada de cambio Para poder matar A estos guayes A estos guayes Ok Ahora es momento De proteger la alberca Porque no he protegido A la alberca Entonces yo creo Que vamos a poner La luna fue aquí Y una no es acá Vamos a poner Vamos a quitar esta Y vamos a ir Este Moviendo esta planta Vamos a mover Que esta madre se queda aquí Vamos a poner Yo creo que otro girasol acá Así me rito Ok Vamos, vamos Bien, vamos Bien, vamos Bien, vamos Bien La neta si ando medio nervioso Pero vamos bien Ok Ah Yo creo que voy a poner otra Otra girasol aquí La nuez acá Ahí está Ya puse la acá Ya estoy cuidando Un poquito más El El alberca El alberca Vamos a poner Otro girasol acá Chingueso Eso no importa Que se lo coman Aquí tengo que sacrificar Pues nuestras queridísimas Plantas Porque Porque la neta Es que si es necesario Vamos a quitar esto Vamos a poner un solecito acá Esta madre Ah, perfecto Si nos va Si le dio tiempo De tragarse el zombi Que Puede comerse este Bacho, ¿no? Y miren Ya se está acercando Yo creo que ya Tengo que recorrer Esta planta acá Tengo que quitar esta acá Y poner girasol Gira, gira, girasol Ok, yo creo que aquí ya Va a tener que recorrer también Vamos a quitar esta mera Vamos a poner esta acá Vamos a quitar esta Y vamos a poner Otro girasol ahí Perfecto Miren, sin querer Estamos todos Estamos como que Todas las plantas Están en línea Lo cual está perfecto Vamos a ir a Vamos a ir poniendo esto Creo que es una vez Que se toma esto Perfecto Aquí les digo Aquí es Aquí es sacrificar Las plantas Lastimosamente Tenemos que sacrificar Nuestras queridísimas plantas Para poder adueñarnos De más este ¡A qué pendejo! Adueñarnos De más este De girasoles Ok, cómetelo Perfecto Yo creo que tú Te vienes para acá Y vamos a ir recorriéndote Cómetelo ¡Ay! ¡Cómetelo! ¡Uy! Perfecto Ok, vamos a dejar Dos cañívoras aquí Vamos a dejar Aquí dos cañívoras En el agua También debería dejar Dos cañívoras Hold the fuck That shit, wey Aquí menos Eso, menos Perfecto Aquí necesitamos poner Otra cañívora ¡Uy! ¡A qué pendejo, wey! Listo Voy a quitarla Ok, vamos, vamos, vamos Vamos, apresúrate Apresúrate Listo Aquí está Cómetela 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 Perfecto ¡Eh! Cárgate 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 Eso Perfecto Necesito que se Que nada más me cargue Una vez más Una vez más No, se la comió, wey ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Sí se pudo, gente! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo chingados? No se iba a poder Madafacas ¿Pero no me dieron el logro? ¿Qué pedo? ¡Ah, no, me, me! No me dieron el logro ¿Por qué no me dieron? Deberían de dármelo, wey ¿Qué pedo? ¡Sole, wey! ¿Por qué no me dieron el logro? Es básicamente esta Detén la horda Solo con girasoles, nueces Y plantas carnívoros Pues use eso ¿Qué mala onda, gente? No nos dieron el logro Aplastas zombies Vale, ma... ¡Ah! Yo a lo mejor es porque O sea, nomás debería Utilizar estas No, porque ni siquiera Me deja iniciar el juego ¿Qué pedo? ¡Chale! ¡Qué mala onda, gente! No nos dieron el logro ¿Por qué chingados No nos dieron el logro? ¡Ah, madre! Bueno, no importa Vamos a... Ya vieron que así es posible, ¿no? Pero no nos dieron el fucking logro Vale, madre Vamos a utilizar Primero el girasol Los nenúfares Vamos a llevarnos El lanzaguisantes Vamos a llevarnos El que congela Vamos a llevarnos La doble Vamos a ponernos Esta mera Y esta de emergencia La pizanflor Y dice Apisonaflor La pisonaflor Aplastará al primer zombie Que se le acerque Ataque masivo Alcance corto Aplasta a todos los zombies Que pise Uso único A por ellos Grita apisonaflor A por ellos Oe, venga Sácame Soy la mejor Vamos ¿A qué esperas? Lo necesito Dice el zombie Su flotador de patito Le permite flotar en el agua Dureza baja Solo aparece en la piscina Solo hay una Casta especial de zombies Que puede ser un auténtico Zombie playero Muchos no están a la altura No soportan la presión Y desartan Decesos Para siempre Ok No sé por qué No sé por qué No me dejó Completar el nivel Gente Bueno No sé por qué No nos dieron El logro Vale Madre Pero bueno No se va a hacer 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 Vamos a seguir Poniendo todos los girasoles Aquí mi estrategia En la piscina Gente Es poner primero Todos los girasoles Del patio O sea De aquí Y al último Concentrarme En En la de la piscina Y vamos a poner Un enúfar Aquí Y el siguiente Lo vamos a juntar Para poner de una vez El lanzaguisante Si no Nos van a matar De este lado Ok Ahí está Perfecto Necesito que me den Un Deme girasoles Madre Gracias Vamos a poner El otro en el núfar Y ya tendríamos Toda la hilera De girasoles Listo Ok Ahora si Necesitamos ahorrar Para que nos den Para lanzaguisantes Si no Que vamos a hacer No Listo Ok Como aquí vamos a necesitar Un poquito más De De sol Yo creo que voy a ir plantando Girasoles un poquito Más adelante Ya siempre se las comen Porque ni modo Es un sacrificio Que valdrá la pena En un futuro No te preocupes Y vamos a poner este Pues nuestra técnica No Aquí vamos a poner Vamos a necesitar Más girasoles Bueno más sol Debido a que Pues aquí necesitamos Poner este núfar Antes de cualquier planta En el agua Entonces Pues para ahorrarnos Un poquito El El gasto Vamos a ir poniendo Un poquito más de girasoles Ok Ok Ya llegó Yo creo que si me da Tiempo de poner Un girasol Allí Denme todos los girasoles Que puedan Para poder poner El de hielo Para trazar Este hijo de pega Gracias Ahora Vamos a concentrarnos En defender La piscina Antes de que empiezan A salir Aquí no tenga Como defenderlo Y vamos Dame 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 Fuck Wey Oh oh Creo que voy a tener Que poner Eso Eso Congélalo Eso Que si no Nos van a shingar Ahí el girasol Oh Un regalo Minijuegos disponibles Juegas desde el menú principal Perfecto Ya podemos jugar Los minijuegos Ya lo verán En un futuro Porque son parte También de la campaña Gente Así que No se preocupen Ok Vamos a poner Los girasoles De una vez Los gira gira Girazol Wey Vamos a ir poniendo De una vez Ya de las Congelantes Antes de que Estos weyes Cheguen Antes de que La oleada Más grande Cheguen Que de hecho Ya va a llegar Wey No tienes mucha defensa En la piscina Mejor que te apures Yo creo que Con estas dos Defensas De Defensas De girasoles Con estas dos Suministras de girasoles Creo que la armamos Gente Creo que ahorita Nomás hay que Concentrarnos En tener En tener Una buena defensa Antes de que llegue La oleada grande Como por ejemplo Aquí Aquí tengo que poner Esta madre No saben que Yo creo que Si me da chance De poner otro girasol Porque si no No nos va a dar chance De De tener Una defensa completa Oh fuck A ver si no me quedo A medias Listo Debería de poner Otro girasol Pero creo que voy a ahorrar Ese precio Para poder poner La de Yela Aquí Perfecto Listo Ahora hay que ahorrar La de 200 Para poner La última defensa Y si se preguntan Que hace Esta planta Ahorita van a ver Que hace esa planta Ustedes tranquilos Ustedes tranquilos Aquí les enseño Ok Eh Listo Ya tenemos la doble Vamos a ponerla aquí Vamos a poner Otro girasol Acá Vamos a poner Ah ta madre Un nenúfar Ahí no sirve Wey Bueno no importa Bueno esta acá Esta acá Ya tenemos otra Doble Vamos a ponerla aquí Perfecto 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 Vamos super bien Vamos a quitar Este nenúfar Que ahí no sirve de nada Y ya tenemos Perfecta defensa Gente Tanto arriba Como en la piscina En la piscina Eterna me preocupa mucho Ok Asimero Asimero Dame 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 Ya nada más Es poner los nenúfares Aquí Esta planta Gente Sirve para Un uso instantáneo Chéquense Y básicamente Aplasta a los zombies Y no solamente Aplasta a uno Si en esa misma línea Hay dos o tres zombies En ese mismo huequito A todos Se los chinga Gente Es de uso único Y por eso Tarda un chingo En volver a regenerarse Porque La neta es que Su ataque Si sirve Demasiado Vamos a ir recorriendo Ahora los girasoles Vamos a poner Otra defensa Allí Bien Así me grito Así me grito Yo creo que Vamos a ponerla aquí Dejarla original Atrás Y vamos Y vamos a ir poniendo Las dobles ¿No? Para que ataquen Demasiado fuerte A estos hijos de plaja Ya tenemos otra doble La ponemos de este ladero Y recorremos Nuestro queridísimo Giratón Oh fuck Emergencia en el agua Wey Emergencia en el agua Ok Con esta mera Recorre el girasol Wey Primero Eso es todo Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos perfectamente Bien Hombre Ahora si nuestra defensa Está bien chingona ¿Vieron? Ya vieron Nuestra defensa Wey Está bien chingona Lista 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 Dame Dame soles Dame Dame soles Olea Afinada Pues venga Para acá Vale Tómanse eso Madrofacas Tómanse eso Júntense Para que yo los aplaste De un solo De un solo tiro A ver Vamos Para acá Ahí A ver Vamos Para acá Oh Jajaja Hijo de Pena Oh fuck Oh fuck Oh fuck Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Perfecto Pónselo Cómenselos Cómenselos Eso Oh perfecto Listo Y dícese lo siguiente Tripitidora Dispara guisantes En tres líneas Esa me gusta gente No tiene mucha utilidad La neta Pero me gusta Hey ¿Quieres comprar un espacio extra? Por ser tú Serán cinco mil euros Y podrás llevarte Ocho semillas Por el nivel Por nivel En lugar de siete Claro Dámela ¿Qué te parece? Pues chingón Ahí te quiero ver Dice Perfecto Como que la tiene De ahí No la desbloquean Luego Luego Como que nos está vendiendo Todo por cachos Ok Pues vamos a ver ¿Qué es esta planta? Dice Las tripitidoras Las tripitidoras Disparan guisantes En tres líneas Ataque normal Por guisante Alcance a tres líneas La tripitidora Le gusta la lectura El ajedrez Y pasar largos ratos En un parque Le gusta ir a conciertos De música Y de música jazz Estoy buscando A mi alma gemela Asegura su número favorito Ah Asegura Su número favorito Es el cinco Ahí te van a ver Porque yo digo Que no sirve de mucho Ahí te van a ver Zombie buzo Y si es muy buzo No Ya 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 Deja de chistes Estúpidos Vamos a llevarnos esta Vamos a llevarnos esta Vamos a llevarnos esta Y esta madre Ok Yo creo que con eso basta Ahí te van a ver Para que soy la tripitidora Y porque yo siento Que aunque por mucho Que me guste Es un poco inútil Ahí te van a ver Ahí te van a ver Gente Vamos a repetir Nuestra técnica Vamos a utilizar La misma técnica Ya saben Primero Poner las plantas En los pisos Básicamente en el patio Dejar la piscina Para el último Porque no te salen Generalmente no te salen Zombies en la piscina Hasta dentro De un largo rato Entonces Primero hay que tener Un suministro de girasol Bueno de sol En el piso gente Para poder Este Defender arriba Ok Vamos a Dame uno de sol Para defenderme Ya acá arriba ¿Listo? Listo 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 Dame 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 Más Más Perfecto Si nos da tiempo De poner el otro Nenúfar Y el otro girasol Dame uno más Para poder Una compañera Aquí Perfecto Ahora sí Concentrarnos En defender De este lado Ok Dame uno más De girasol Para poder Extender Nuestra queridísima Planta Vamos Vamos girar Vamos girasol Dame más Dame Dame más Dame más Soles Perfecto Perfecto Dame Yo creo que aquí Va a poner El otro girasol Y vamos a poner La defensa Porque si no se la van A chingar Ay que música Están bonitas La verdad que este juego Gente no saben Que recuerdos Me trae A mi la neta Es que Estos Estos juegos Yo los descubrí Ya hace tiempo Demasiado Todavía Una de mis hermanas Aquí Ahorita ya nada más Vivo yo con mis padres Pero Cuando vivía Mi hermana aquí Yo le mostré Le dije No mames Mira este pinche juegazo Y así Y cuando regresaba A trabajar Mi hermana Luego yo me iba A su cuarto Y ahí me quedaba Un chingo de horas Jugando este pequeño juego De hecho creo que fue El primer juego Que Tuve que pedirle A mi hermana Así como de regalo Porque me acuerdo Que lo conocí En el teléfono Yo antes No sabía Que estaba aquí En el xbox En el xbox Y cuando se lo pedí Pues este Fue un regalo Porque antes Si costaba Ahorita ya veo Que si está La versión gratuita Del Plantes contra zombies Uno gente Pero yo me acuerdo Que antes Si te costaba No estaba caro La neta Estaba en 13 pesos Pero en ese entonces Pues yo no trabajaba No me acuerdo En que En que Donde estaba Creo que estaba No creo que costaba Más Porque no por nada Se lo pedí a mi hermana Si es cierto Creo que si costaba Un poquito más Y si costaba 13 pesos Si me lo compré yo No me acuerdo muy bien Pero les juro Que antes si costaba El juego gente Entonces Sea quien sea Que lo haya comprado Yo mi hermana O algo así Básicamente La neta Me envicié Bien cabrón Gente La verdad Tanto que mi hermana Ahí andaba Andaba este Siempre diciéndome Que siempre estaba Lo mismo Nuri dale Con lo mismo Con el mismo Pinche juego Todos los días La neta No me dan Gente Fue la primera vez Bueno no Fue una de las primeras Vecas en las que Me envicié un juego De De Teléfono Más que de una Consola Gente Digo y eso Porque no sabía Que aquí también Estaba En el Xbox Si no yo creo Que me hubiera enviciado En los dos lados Con lo Viciado que estaba Había dicho Lo paso Tanto en el teléfono Como en el Xbox Pero ven Ya me casé Más con el Para el primer juego Ya me casé Más con el Con la versión De Xbox Porque la verdad Comparado con el segundo Este está medio Está muy sencillo No les quise Traer el Directamente El segundo Gente Porque si yo Quisiera subir El ¿Cómo se llama? El segundo El primero Perdón Les iba a ser Muy tedioso Y aburrido Porque créanme Que el segundo No se compara En nada Con el Con el Con el Con el primero Gente Adelante El primero Si está muy sencillo Y una vez que juegas El segundo Nada más El primero Dices Nada más Este pinche juego Está bien sencillo La verdad Gente La verdad No es mentira No es mentira Ya lo verán Cuando lleguemos A ese Ese juego Ok Hay que defender Oh gente Creo que va a tener Que defender Ya más En la piscina Porque ya más Están saliendo Los pinches buzos Y por lo visto Si son buzos Que me acordé Que no salen A menos Que encuentren Una planta Ok Entonces vamos a poner La nuez allí Para que sirva Como Como de alguna manera Que sirva De distracción Para que se lo puedan Shilar Mis queridas plantitas En lo que se va Todo ahí Se entretene un rato Con el Con la nueces Con la nueces Ok Vamos a poner Una vez La tripita Ah no Listo Ahora si Vamos a concentrarnos En la tripitidora Gente Van a ver Por qué razón Yo digo Que está chida Pero es medio inútil Básicamente Yo siento Que es inútil Por el precio La verdad Está muy cara La tripitidora Y básicamente Te da ventaja Si en ciertas líneas Por ejemplo Vamos a poner aquí Básicamente Dispara Un lanzaguis Un guisante Por cada línea O sea Haz de cuenta Que La de en medio Dispara solamente acá La de arriba Dispara solamente acá Y así Entonces Como tal No tiene una defensa Tan chingona Porque dura lo mismo Que cualquier otra planta Yo siento que es inútil Porque es demasiado De gastar demasiado Por una planta Que Si no tienes Demasiados soles No te defiende Demasiado Pero Aquí va la excepción Si nosotros Ponemos las tripitidoras En solamente una línea No mames gente Vamos a tener Como un Como un Como ataques Más masivos En todas las líneas Debido a su ataque Por ejemplo Yo ya tengo Toda esta línea Completa Entonces Fíjense Cuantos Guisantes verdes Salen en la pantalla O sea Vale la pena Si Pero tienes que Gastar demasiadas Soles Gente Y si no tenemos Demasiados soles Es un desperdicio De dinero Ahí Pero O sea Yo digo Que está chida No digo Que es inútil Digo que es inútil Si nada más Plantas una Pero para que sea Demasiado potente Tendríamos que plantarla En toda una línea Pero miren Al menos se pudo ¿No? Algo se pudo acá No sé si me di a entender Muy bien Pero O sea Para mí es Inútil Si plantas una Es muy potente Si plantas todas Pero para plantar todas Necesitas un chingo De soles Un chingo De soles Zampalga Dice Planta acuática Succiona zombies Bajo el agua Básicamente Al fucking buzo Al fucking buzo Es hijo de pega Que vamos a ver La historia De esta planta Dice Zampalga La zampalga Es una planta acuática Que succiona zombies Bajo el agua Ataque masivo Uso único Al contacto Plantar en agua Soy invisible Piensa Zampalga En voz alta Me camuflo por la superficie Y nadie me ve Sus amigos le dicen Que es visible Y mucho Pero ella sigue en sus trece O sea Básicamente Le vale mal Lo que piense Dice Zombie buzo El zombie buzo Puede bucear Dureza baja Especial bucea Para evitar ataques Solo aparece en la piscina Los zombies no respiran No necesitan oxígeno Entonces Ah si es cierto Entonces ¿Por qué el zombie buzo Lleva tubo y bañador? Respuesta Porque Por el que dirán No man Pero si es cierto Pues ni siquiera Respiran esos güeyes ¿Para qué chingos necesitan eso? Vamos a usar estas Voy a llevarme A esta mera Esta mera Y esta mera Ok Yo creo que así está Perfecto Ok Vámonos Así marito Vamos a combatir Estas madrugas Estaba viendo Que tal Llegó un comentario Gente En el que me preguntaron Así como ¿Y dónde consigo Por ejemplo La guía de logros? ¿Dónde consigo Encontrar este carro? No pues en tal lugar Y búscalo bien Porque Si ya te llegó Tal mensaje Se supone que ya debería Estrar ya el vehículo Y así Pero Gente de verdad Vean Vean las listas De reproducciones A mí no me molesta No me molesta Este Responder Obviamente a sus preguntas Porque para eso estamos Pero yo siento que Como que la gente No sabe que existe Una lista de reproducción De logros De Grand Theft Auto De cualquier otro juego Que ya hemos jugado A la gente Porque de repente Después de esa pregunta Me ponen otra Que tiene que ver Con otro logro Y son preguntas Que digo Güey O sea Esa respuesta La tienes en el video O sea Es como Investiga Nuestra lista de reproducción Y ve cada video O sea Yo te podría responder Todo lo que quisieras Gente Pero no hice los videos Nomás para que Pues para que estén ahí De adorno La neta Véalos Y la verdad es que yo siento No sé ustedes Yo siento Que a comparación De otros canales Dedicados a lo Que güey Aquí no debería De estar Y como que yo explico Un poquito más a fondo Cada logro Gente Entonces De verdad Métanse como A las listas de reproducciones Y vean que Ahí Aclaramos todas las dudas Incluso podemos Incluso en algunos videos Ponemos los trucos Que hay para ciertos logros Porque incluso Hay truquitos Para saltarte Como lo reglamentario En cada logro Y obtenerlo De todas maneras De verdad gente De verdad Métanse a las listas De reproducción Gente De verdad Ahí van a ver Que ahí está Toda la información Que ustedes Gusten Manden Gusten y manden Ahí está toda la información Esta madre Me entretuve Tanto hablando Que ya no me di cuenta Que acá abajo Nos están atacando Una de cuando Y necesito Detelo Detelo Ay perfecto Espero que Que lo Que lo maten Antes de que se coman Pequeño girasol A nuestro pequeño Gira girasol Gira girasol Tamatrin Vamos a poner otro Acá arriba Listo Vamos a poner otro Girasol acá Tengo que defender La piscina Vamos Dame acá Listo Ya defendimos La piscina De momento Voy a tener Hijo de peca Se me olvidó Ese güey Oh 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 fuck Oh fuck Oh fuck Vamos a poner un girasol aquí Vientos Y vientos Oh fuck Oh fuck Oh fuck Oh fuck La madre ¿Listo? Ok Creo que aquí me hice pelota Siento que no estoy No estoy carburando En este nivel Como debería de carburar Que necesito Esta mera Gracias Oh fuck Aquí son tres banderas Apenas me estoy dando cuenta Que son tres banderas Hijo de su pinche Vamos a poner Esta así Esta así Dame Dame para Esta mera Gracias Necesito poner Más girasoles Ese si se lo van a comer De ley Se lo van a comer Se lo comieron La madre La madre Se me olvidó Que en esta oleada Salían estos güeyes Necesito Necesito poner Por lo menos La congelante En la piscina Si no ¿Qué me van a hacer Estos güeyes? ¿Y lo que voy a hacer yo güey? ¿Y lo que voy a hacer yo güey? Ok Si me sale uno Un buzo Que no fue el caso Voy a ahorrar Voy a ahorrar Las plantas De Las plantas Estas que nos dieron Las de las algas Para esos güeyes Ok Yo creo que aquí Deberíamos de poner De una vez la doble Porque aquí es donde Más surge Ok Creo que ya Ya estoy carburando Otra vez como debería Ok Listo Vamos a poner aquí La otra La otra repetidora Aquí mero Adiós Madfaka Perfecto Este vato Si no lo vi Ese Madfaka Ese para que vean Si fue invisible Ok Vamos Dame Dinero suficiente La otra repetidora Déjame ponerla acá Mero Ok Este otro Nenufar Necesito que se cargue Ah no Ok Ahí está la defensa Ok Vamos Vamos Aquí tengo La otra repetidora Vamos a ponerla aquí Y abajo Vamos a ponerle Nenufar Y encima Nenufar Vamos con otro girasol Vamos a poner de este lado Una nuez Perfecto Vamos bien Como que no carbura Al principio Pero esté recuperando La marcha Que perfecto Vamos a ponerle Nenufar Aquí Listo Es momento de quitar Esta Este girasol Para ponerla repetidora Ok Ahora vamos a concentrarnos En poner La La Trepitidora Me voy a Me voy a poner Más bien Me voy a poner Gente Las nueces Aquí Por aquello De que Del buzo Y En la En la parte de arriba O sea Donde no hay algo Por aquello Del Del fucking Este Ve que lleva Lleva a su pinche Este ve Pero bueno gente Te voy a dejar Este capítulo Aquí Vamos a Continuar En el siguiente La siguiente Ahora si que En el siguiente La siguiente semana Gente Ya saben que por mi parte Esto ha sido todo Recuerden que las redes sociales Del canal Están Tanto en la descripción Del video Como al principio Y al final También el mismo Aparece el nombre De toda una de ellas Recuerden darle like Suscribirse al canal Si te les gustó gente Y nos vemos en el siguiente Fin de semana En esto que es Plantas contra zombies Te las dejo aquí Básicamente porque Si no nos pasamos de tiempo Y nos faltan dos banderas Gente Pero ahora nos vemos En el siguiente capítulo Veamos como nos va En este nivel La siguiente semana Gente Hasta luego Creo que nos va a poner Una tripita Ahora aquí Perfecto Nos vemos gente ¡Suscríbete al canal!